hola hola amigos de youtube como les prometí bueno aquí desde salta argentina les estoy compartiendo algo sobre esta planta bueno que aquí le dicen tuna pero bueno los mexicanos le dicen no palera fíjense bueno que es de fácil cultivo también bueno acá en salta es muy tradicional aunque no se utiliza para comer la hoja bueno como en otros países pero les cuento que yo estos no palitos ya los he comido así con cebollita con tomatitos son muy ricos también quería compartir es bueno que es de muy fácil reproducciones exportando esto arrancando esto no se apoyan la tierra y ya crece también fíjense vamos para este lado jardín aquí bueno está este nopal uno lo apoya así así en la tierra y le ponga alguna piedra encima también puede puede brotar también así está esta es otra forma de plantarlo fíjense que tengo varias varias variedades tengo aquí 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 también son son apuntias pero sé estoy investigando que son bastante nutritivos que son muy buenos para la salud bueno por eso ahora los estoy creando también para para el consumo o sea aquí 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 en salta lo que se come más la fruta la tuna pero no tanto esto pero no se los recomiendo que el que los tenga en su casa realmente los puede comer y son muy pero muy ricos ya alguna vez les voy a estar compartiendo también algo de cómo de cómo cocinarlos fíjense que yo los tengo en algunas macetas y se han hecho bastante grandes uno salvo aquel 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 que les mostraba que ese lo planté en tierra y también bueno quiero quiero conseguir otras variedades para más para más adelante y bueno esto es lo que quería también mostrarles quería mostrarles mis nopaleras o tuneras y darles un gran saludo a toda la gente de méxico colombia y perú esto es una pequeña comunidad que va creciendo bendiciones para todos esto es una pequeña comunidad que va creciendo y es un gran saludo y apunt הב�iten 차ündero o suficiente y es muchísimo light